Buenas noches, pueblo de Santa Cruz Varías, medios de comunicaciones, pueblo en general y tanto en las comunidades, pues le doy gracias a Dios que estamos aquí otra vez para informar lo que está pasando aquí en Santa Cruz Varías. También nos está acompañando mi primer concejal que es Melvin Nájera y mi segundo síndico que es Enrique Francisco y también gracias doctor David Velázquez por estar acompañando. Mis más sentido pésame a los familiares de la persona ahora fallecida. Ante esta situación quiero decirles que cuentan con mi apoyo. De manera muy respetuosa quiero decirles a toda la población que no aprovechen esta lamentable situación e irreparable pérdida para dividir y crear confrontación. En estos momentos es cuando más debemos estar unidos. Los varillenses siempre nos hemos caracterizado por salir adelante. Que Dios me los bendiga. Como sabrá un pueblo de Santa Cruz Varías realmente pues aquí estamos presentes para platicar lo que está pasando en nuestro pueblo. Lamentablemente pues hoy nos tocó realmente pues saber y como digo pues aquí está el doctor David Velázquez para que él nos platique un poco cómo fue, cómo sucedió que apareció esta enfermedad aquí en Santa Cruz Varías. Por eso le voy a dejar la palabra a don David para que él nos explique un poco. Gracias. Muy buenas noches, estimada audiencia. Quiero agradecer al señor alcalde y a los miembros de la corporación haberme invitado para esta oportunidad. Yo creo que siempre es conveniente platicar sobre este asunto porque se generan muchas ideas, muchas opiniones que están fuera de la realidad. Por lo tanto es bien importante aclarar algunas situaciones para que las personas sean bien orientadas. Este tiempo sirve para tergiversar algunas declaraciones, a veces tergiversar algunas situaciones que no son ciertas. Por lo tanto es bien importante que yo pueda ampliar algunas cositas que en la mañana en la conferencia de prensa que nosotros tuvimos del hospital y tratamos de compartirles. Solo quiero mencionarles algo relacionado a la situación de la paciente, cómo llegó, cómo se fue atendida. También aclarar algunas situaciones del estado de nuestro hospital, el cual gracias a Dios pues estamos recibiendo el apoyo suficiente para poder atender a los pacientes en este caso. Entonces se trata de una paciente que llegó al hospital en mal estado. Ella fue llevada por, fue referida de una institución privada porque no podían manejarla en esa situación porque por el estado que se encontraba. Ellos la refirieron con una sospecha de 19. Al llegar al hospital nosotros pues tenemos un médico de turno que atiende a los pacientes, tenemos un protocolo al cual hacemos pacientes que son sospechosos. Entonces después de haberla examinado, de hacerle sus pruebas, pues se llevó a conclusión que esta paciente lo que tenía era una neumonía grave. Nuestro personal está capacitado y está provisto del equipo de protección personal y el cual con eso pudieron evaluarla y determinaron que definitivamente se debía a un problema sospechoso. En todas las pacientes sospechosas nosotros tenemos un protocolo el cual iniciamos con una prueba rápida. Esta prueba se hace midiendo el antígeno del virus. Entonces el protocolo dice, si la prueba sale positiva es porque es positiva, pero si en un caso la prueba sale negativa, esta tiene que enviarse, tiene que hacerse otro nuevo ensopado y mandarse a Guatemala. Por lo que al ver que la prueba salió positiva, pues definitivamente hablamos de un caso ya en Marías. Había algunas preguntas acerca de que si nosotros estábamos preparados para esta situación. Gracias a Dios nosotros como hospital somos de los 22 hospitales que estamos catalogados como hospitales COVID, o sea que estamos preparados para esta situación. Nuestro hospital tiene un sistema de oxígeno, el cual le llega a todas las personas que están en encamamiento, también en emergencia, en área verde, en todas las áreas del hospital. Esta fue una inversión que se hizo el año pasado y que en realidad nos ha ayudado mucho a manejar ese tipo de pacientes. Por lo tanto, el paciente fue evaluado, fue manejado de la mejor manera y se le hizo radiografía, la cual era sugestiva de este problema. Y entonces, por la condición en que se encontraba en mal estado, esta paciente necesitó intubarse. O sea, se coloca un tubo para poderle dar la respiración, una ventilación artificial. Lamentablemente, el estado de ella era crítico, por lo cual después de unas horas falleció. Entonces, era para aclararles esta situación de cómo nosotros como hospital manejamos estos casos. Entonces, la prueba nos confirma de que sí, este fue nuestro primer caso. Lamentablemente, la paciente falleció. Pero quiero decirles que posteriormente, cuando hay un caso así, hay un proceso de limpieza y desinfección de las áreas. Por lo cual, nosotros estamos preparados para recibir pacientes que lleguen nuevamente, que sean sospechosos. En estos casos también, nosotros tenemos áreas aisladas, en las cuales pacientes que van por otras causas comunes, podríamos decir, no pasan estas áreas que son de aislamiento. O sea, que tenemos varios protocolos que nosotros tratamos de cumplir para tratar de la mejor manera a estos pacientes. Muchas gracias por el tema.